Buenas tardes, muchas gracias bueno, antes que todo un agradecimiento al comité organizador de este congreso y por ahí he estado escuchando algunas de las prácticas realmente me estoy poniendo al día de todas las grandes tareas que han desarrollado y en esta ocasión voy a presentarles los avances que llevamos sobre la evaluación hídrica en el corredor seco de Guatemala, en el caso de la cuenca de Plátanos por aquí no la escuchamos ahora sí sí, ahora la escuchamos bueno, gracias bueno, entonces para la elaboración de este trabajo planteado me acompañan el maestro Julio Luna y el doctor Rudy Machor y esperamos en el término de un año tener los resultados deseables sí, fíjense que lo escuchamos un poco con eco tiene lo escuchamos un poco distorsionado ok, de acuerdo ahora ahora, perdón sí, ahora escucho está un poco un poco mejor por ahí bueno, de acuerdo entonces este es el escenario del corredor seco en Guatemala que a través de lo que hemos planteado pues es conveniente resaltar en el entendido que pues ya ya se ha comentado muchas cosas actualmente y los adelantos que tiene en Guatemala entonces tenemos la definición del del corredor seco y inicialmente adoptamos el que fue definido por la FAO en el dos mil doce y que básicamente lo utilizaron o lo generaron a partir de las isoyetas de precipitación para Centroamérica cruzando esta esta capa de información con las horas de vida de Jorge desde la figura que tenemos arriba a la derecha mientras que por el lado de Guatemala en el dos mil dos el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación generó este mapa que tenemos abajo a la derecha que es el mapa de sequías y que básicamente estableció que en Guatemala tenemos diez mil doscientos kilómetros cuadrados que implica la zona que se le está llamando corredor seco integrada por ocho departamentos y cincuenta y cuatro municipios en ese entonces a raíz de la base de datos del Instituto Nacional del dos mil dos aproximadamente habitaban tres millones de habitantes en esa región sin embargo a raíz del del censo del dos mil dieciocho podemos saber que esta región ha estado creciendo a un ritmo de cinco por ciento anual entonces para estas instancias del dos mil veintidós seguramente ya rebasamos los tres millones de habitantes en la región del corredor seco en este mapa que muestro aquí a la derecha baja generado por el MAGA en el dos mil dos en los tonos magenta y rojo son los que se define el corredor seco de Guatemala sin embargo el mismo MAGA hacía una aclaración que de acuerdo a los índices que utilizaron pues en Guatemala no debería llamarse corredor seco ya que las precipitaciones no eran inferiores a los ochocientos milímetros a año por un lado por otro lado también vemos que a raíz del índice que utilizaron sabemos que muchas zonas principalmente hacia el norte en Alta Verapaz y en la zona de Petén por ejemplo hemos sabido de largas y prolongadas sequías que en este mapa no no aparecen definidas o delimitadas y eso puede ser debido a varias razones principalmente la situación tecnológica o del monitoreo que actualmente no o no tenía cobertura en el retorno o no existe todavía entonces el modelo vemos que tiene algunas debilidades al respecto en el punto amarillo acá señalando la parte roja pues es el área que corresponde estudiar y generar la información que por ahora hemos empezado a trabajar luego en el 2005 el instituto de sismología de meteorología hidrología de Guatemala ya hacía una advertencia que la zona estaba sufriendo afecciones debido al cambio climático luego en el 2016 el instituto de fomento municipal establecía que había una demanda de los recursos de agua en todo ese sector del porno seco luego en el 2020 el ministerio de agricultura ganadería y alimentación también señalaba que había una demanda alta en la producción de alimentos ya que por las cargas de agua pues cada vez se iban quedando con menos consumo y también se puede notar que los pobladores tienen una baja resiliencia y constantemente sufren de la pérdida de sus recursos económicos físicos ambientales entre otros y coincidentemente al cruzar este mapa con el mapa de pobreza o pobreza extrema del país vemos que existe mucha coincidencia entre este sector del porno seco y las zonas altas de pobreza extrema bajo este escenario pues vemos que aplicando este nuevo paradigma de la seguridad hídrica vemos que en la zona aplicando estas cuatro variables de disponibilidad accesibilidad seguridad y calidad y gobernanza del agua definida por el fondo mundial del agua definida como seguridad hídrica pues la zona carece bastante de esos de esos variables son muy bajos en esta en esta zona de interés que les mencioné el color rojo definido como el corredor seco hay algunos estudios que se han hecho puntualmente que corresponden a esta zona de acá en el 2014 machorro y cortez estudiaron la evaluación de la avidez y la sequía en el corredor seco estudiando cinco estaciones de monitoreo que aquí están colocadas en puntos rojos en varios puntos del país y aquí tenemos una de sus principales conclusiones primero tenemos que evidenciaron la existencia de sequías recurrentes en el área que constantemente la población tiene impactos negativos por ser de baja resiliencia que la evaluación de de los datos es crítico para la gestión de los recursos hídricos que hay una amplia variación espacial y temporal del déficit de humedad en el área y de acuerdo al índice de aridez de Martón aplicado a estas estaciones meteorológicas se puede decir que el área solo es semiseca a mediterránea y que las sequías van desde diciembre hasta abril los los departamentos más afectados atendiendo a este análisis fueron entonces el progreso y Zacapa como los más críticos del sufrimiento de sequías y entonces sugerían la implementación de planes de manejo de agua para esas zonas atendiendo a esa recomendación posteriormente en el 2020 Machorro y Valdez estudiaron principalmente dos estaciones que mencioné que es un área de las más críticas del corredor seco que es la zona de Zacapa y en esta zona del departamento de Zacapa estudiaron básicamente dos estaciones de monitoreo denominadas la fragua y pasa bien por aquí en las imágenes podemos ver el río grande de Zacapa niveles de agua y a la derecha es una red de canales desde los años sesentas el gobierno tuvo que intervenir y construyó al menos estos canales por 22 kilómetros el canal principal y otra serie de canales auxiliares que superan los 100 metros de longitud desde ese entonces se detectó esa problemática y se ha venido trabajando para mitigar ese impacto por aquí aparecen las elevaciones de estas dos estaciones a 210 y 260 metros sobre el nivel del mar y las series de tiempo que estudiaron pues básicamente tienen una diferencia de 10 años entre un banco de datos y el otro desde la fragua que está desde el 80 al 2017 mientras que el desplazamiento desde el 90 al 2017 esos datos fueron analizados estadísticamente y aquí tenemos una gráfica de regresión lineal predicción y vemos que en verde está bloqueada la información de la estación pasa bien y en magenta la de la estación la fragua como dije tiene 10 años más de una serie de datos por eso aparece esta cola aquí a la izquierda y luego la la tendencia está representada por una línea recta del mismo color verde para pasa bien y magenta para la estación la fragua que como podemos observar tiene mucha más inclinación que la otra y con eso descifraron pues que la magnitud del incremento en la fragua es de 6.4 milímetros al año mientras que en pasa bien solo es de 2.6 milímetros al año el incremento anual de la lluvia entonces se refleja en crecimiento de la fragua de 3.7 y en pasa bien de 2.7 los eventos positivos que han ocurrido en la zona se consideran por la actuación del fenómeno de la niña mientras que los negativos se asocian con el fenómeno del niño según la estadística se pudo establecer que solamente para la estación de la fragua los datos son significativamente estadísticamente significativos mientras que para pasar bien no sucede eso y para la fragua entonces tenemos una tendencia ascendente que empieza en octubre y la descendente en julio por otro lado aquí abajo a la derecha tenemos un estudio de Bardales en el 2016 que hizo un estudio de la mayoría de estaciones heterológicas del país y esta corresponde a la fragua y aquí vemos que tiene ploteado un diagrama de cajas de boxplot mensualmente como se distribuyen las lluvias y principalmente los picos donde hay mayor cantidad de lluvia y vemos que esos principalmente son muy dispersos entre más larga la caja hay más dispersión y coinciden con quizás en un retorno entonces pero baja duración por otro lado el gobierno de Guatemala a través de una consultoría del fondo local para los objetivos del milenio en el 2012 estableció inicialmente el maga que aquí a la figura arriba a la izquierda están las principales vertientes del país la del Golfo de México la del Pacífico y la del Caribe el área de estudio está en esta vertiente del Caribe en este estudio del 2012 entonces realizaron un especie de balance hídrico ploteando la cantidad de lluvia para todas las estaciones del país la evacuotranspiración y la demanda de agua o el consumo humano básico de 100 litros por persona por día atendiendo a este índice de la Organización Mundial de la Salud de esta manera pudieron establecer cuáles son los niveles críticos al año en las diferentes estaciones y podemos ver que al menos hay en la mayoría de estaciones siete o un periodo de siete meses donde hay un superávit de agua mientras que en el resto hay un déficit de agua y esta ventana de superávit la marcada de este cuadro mientras que el mayor déficit se da en esta región y esta región roja es la que comprende al área que se pretende estudiar por el otro lado aquí abajo a la izquierda está representado por tipo de cuencas y aquí tenemos la cuenca del motabo que está en toda esta zona de aquí hacia el caribe y el área que corresponde a las barras en azul y vemos cuáles son los meses más críticos marzo y abril de esa manera ya podríamos tener o generar un sistema de alerta que en función de ese estudio global que realizaron pues ya se puede establecer cuáles son los meses críticos y muy críticos dentro de la cuenca de Río Motabo y particularmente cercano al área que se desea estudiar en el en el área de estudio entonces se pretende evaluar el grado de seguridad hídrica que existe en la zona y seguridad hídrica en un concepto más integral que responde a poder medir la disponibilidad la accesibilidad seguridad y calidad y la gobernanza del agua en función de la definición establecida por el Fondo Mundial del Agua en el año 2000 y de acuerdo al escenario que hemos estado observando en el corredor y particularmente en la cuenca del río Plátanos que si vemos su ubicación aquí más o menos está en el centro del país en la zona del corredor seco pues su característica principal es que hay una baja disponibilidad bajo acceso a los servicios no hay una línea baja de calidad de agua la gestión y gobernanza es muy débil y esto genera impactos negativos a la población en amarillo acá a la derecha tenemos la cuenca que se quiere estudiar que básicamente está compartida por dos municipios uno que es San Arate y la línea blanca es el río principal de esta cuenca pero que es el límite municipal entre San Arate y San Antonio La Paz en la cuenca tiene 173 kilómetros cuadrados 51 le pertenecen a San Arate y 99 a San Antonio La Paz sin embargo es el poblado de San Arate el que más se nutre de agua de este río mientras que San Antonio La Paz casi que no no lo utiliza por otro lado también sabemos y y conocemos pues que en en los acuíferos es donde más cantidad de recursos de agua líquida se almacena en el mundo hay 96% del recurso de agua líquida dulce se conserva en los acuíferos pero sabemos que son invisibles por ser subterráneos entonces esto puede ser un recurso a evaluar y a utilizar y a plantear acá porque el concepto actual es de cuenca hidrológica no de cuenca hidrogeológica sin embargo los estudios van a estar encaminados a ambas situaciones y de la posibilidad de mitigación de los impactos negativos a través del uso de ese recurso luego como hay que regionalizar las variables a estudiar pues una de las herramientas a utilizar primero son los sistemas de información geográfico aquí arriba a la derecha tenemos un modelo de elevación digital que tiene una resolución de 10 metros esta es de alus parzal perdón por no citar ahí se me olvidó tiene una resolución de 10 metros y esto es básico para realizar o generar capas subsecuentes como el mapa de elevación la pendiente la orientación de las lavedas la red de drenaje los lineamientos estructurales la geomorfología principalmente y sobre ellos se puede obtener y generar más información que puede ser el uso del suelo la cobertura local etcétera una serie de capas que se pueden montar a través del sistema de información geográfica y aquí estamos viendo abajo una imagen de el mes de febrero afortunadamente la agencia espacial europea nos da cada 5 o 10 días de recurrencia el estado del país y del mundo a través de imágenes que son gratis aquí estamos viendo una imagen infrarroja de una corta que en combinación de las bandas 12 8 y 4 nos permite estimar la cantidad de agua presente en las plantas y en el suelo y el agua que absorbe y el agua que se absorbe el agua absorbe esta onda corta y por eso podemos ver esta imagen sin falso color donde las nubes están en en color blanco esto que está aquí en negro son las sombras la vegetación está en verde y el gran avance de la deforestación y las construcciones son de color marrón por la escala no se ve el agua pero debería de verse en color negro principalmente el cauce más grande y si hay incendios forestales también es una herramienta bastante útil para poderlo delimitar entonces aquí rápidamente podemos ver cuál es el panorama actual de la cuenca en la parte sur en la parte más alta y podemos observar que el desarrollo y aún conservación de la de la masa forestal está en la parte sur en color verde y por ahí debe estar encaminado en las zonas de conservación para recarga hídrica si es que la geología así lo lo delimita bueno entre la justificación del trabajo principalmente este trabajo está siguiendo las líneas de investigación de la maestría y gestión de recursos hidrogeológicos y una de sus líneas es los modelos de gestión de los proyectos hidrológicos es una sub línea de investigación y luego todas las justificaciones que mencioné hace un rato que hay baja disponibilidad de agua que hay una escasa accesibilidad a los servicios desconocimiento de la calidad de recursos desde los años 70 se ha podido establecer la ocurrencia de sequías en el área han habido y siguen habiendo conflictos en el uso de recursos que hay carencia de los sistemas de gestión y gobernanza regularmente eso es una una carga para la municipalidad pero hay otros comités de agua en las comunidades que bien pudieran apoyar para esta gestión o gobernanza de recursos y esto implica un deterioro ambiental y por supuesto la inseguridad hídrica entonces con esta investigación se pretende revertir toda esta situación y más o menos con esta con este par de imágenes pretendo demostrar cómo actualmente funciona la situación en el área son escasas las lluvias que se dan sin embargo este es el concepto de la gente que hay que tener paraguas el agua cae y se escapa cuando que quizá lo más correcto es revertir este paraguas reconducir el agua y ojalá infiltrarlo para que se vaya a los acuifes por otro lado el manejo del agua el escaso manejo del agua subterránea o la explotación de los recursos de agua subterránea se realiza a través de contratos que hace la municipalidad con algunas empresas privadas que si bien tienen la tecnología y el equipo necesario y el personal algunos de ellos idóneo para hacer la perforación y dar buenos resultados si bien tienen todos los recursos regularmente el desconocimiento de de la profundidad o de los acuíferos todavía es primitivo tal como muestra aquí la imagen a ellos no les importa hacer el pozo y que tenga un alto costo y no encontrar recursos de agua sin embargo hay que pagar la factura luego las preguntas entonces que hay que resolver cuáles son los factores condicionantes de la seguridad hídrica en la cuenca y qué estrategias hay que implementar para mitigar el estado actual cuál es la cantidad de agua que ofrece la cuenca para poder suministrarla a los vecinos y cuáles son los parámetros de calidad del agua el grado de amenaza que representa el agua tanto durante las sequías como durante las inundaciones hay que definirlo y cuál es el nivel de organización social o el nivel de gobernanza que actualmente tiene los recursos hídricos o hidrogeológicos dentro de la cuenca y los objetivos pues están encaminados a responder eso que se evalúa la seguridad hídrica a la escala de la cuenca en este caso hidrológica en función de la disponibilidad la accesibilidad los servicios a los servicios perdón la seguridad y la calidad la gobernanza o gestión que permitan implementar planes sostenibles de seguridad hídrica en la cuenta de los plátanos hay que establecer la oferta y la demanda la cantidad de agua que se puede suministrar la calidad de esa agua para ver qué uso se le puede dar y finalmente evaluar cómo está haciendo la gestión o la gobernanza de los recursos actualmente en la región para eso entonces se ha definido ya la la metodología y básicamente empezamos con una base de datos de los usuarios y demandantes de los servicios de agua establecer una base de datos tanto a nivel municipal como a nivel comunitario dentro de la cuenta monitorear la calidad de agua superficial y subterráneo inicialmente pues se conoce alguna una base de datos que cómo funciona el sistema hidrológico al año y básicamente se había pensado en hacer dos al menos dos monitoreos actualmente se piensa en hacer hacerlo trimestral de los recursos que se tienen hacer el monitoreo de caudales y niveles de agua hacer una base de datos de la situación social y la gobernanza de los recursos y por supuesto el balance hídrico para saber la oferta de agua que hay en la cuenta realmente creo que esta flecha debió ir aquí antes para saber la oferta y la demanda con estos datos vamos a saber cómo la evaluación de la influencia climática luego la aplicación de las normas de este comité guatemalteco de normas para ver la calidad del agua y el uso que se le pueda dar y con este monitoreo de caudales y niveles de agua vamos a poder establecer los umbrales de sequía o inundación que sufre la cuenca y toda esta información va a estar generada e ingresada a formatos previamente diseñados para ser ingresados a un sistema de información geográfico ya que se requiere que cada una de las variables a estudiar tengan una una posición dentro del espacio para poder regionalizar esas distintas variables y finalmente poder generar una propuesta de un plan integral de manejo sostenible en la cuenca del río plátano referida principalmente a la seguridad hídrica dentro de la cuenca aquí tenemos el el cronograma que básicamente está planteado para un año las diferentes etapas y actividades que hay que realizar para llegar finalmente a proponer el el plan de gestión de recursos hídricos que garantice la sostenibilidad del recurso hídrico y finalmente pues esperamos que con ese con ese plan que generemos para la cuenca realmente podamos tener una visión un poco más integral holística de el el uso del recurso y y planear la sostenibilidad o la mitigación de los impactos que actualmente se están haciendo muchas gracias entonces si hay algunas preguntas pudiera responder muchas gracias ingeniero yo tengo una pregunta en una de las láminas habla sobre el análisis de la lluvia en el corredor seco una de las primeras era y veo veo que la la diferencia en el incremento anual de lluvias entre la fragua y pasa bien pasa bien tiene como un punto del margen del porcentaje de diferencia están a una distancia considerable me gustaría saber a qué distancia están y por qué considera que se da esa diferencia el margen que tienen en cuanto al incremento si bueno mentiría si te digo la distancia porque realmente no la no la conozco ahora pero primero es que están relativamente en una misma altura topográfica sin embargo una está más cerca de una barrera agrográfica y eso es lo que le impide tener esta misma variación o similar crecimiento la distancia no es muy significativa pero creo que esta barrera agrográfica es muy importante ¿no? no es nada no es Gracias.